El presidente de la Fundación para la Localización de Niños Robados y Desaparecidos, Juan Manuel Estrada, denunció a la llamada Mamá Rosa, directora del albergue La Gran Familia, que se ubica en Michoacán. La señala por delincuencia organizada y tráfico de menores. La nueva imagen del mercado Corona, acorde a la modernidad y a la sobriedad del Centro Histórico de Guadalajara, coinciden especialistas y autoridades quienes además refieren que es un complejo eficiente. Durante el fin de semana se incrementó la demanda de gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara. Se definió la situación legal de los 21 trabajadores de Pemex señalados por robo de combustible. Se coordinan autoridades federales y estatales para reforzar la seguridad en Ajijic, comunidad donde radica un gran número de extranjeros en la ribera de Chapala. Comerciantes de las centrales de abasto y autoridades de Jalisco buscan estrategias para frenar el hambre que sufren los que menos tienen. Autoridades estatales, federales y los propietarios de la empresa Apelsa, ubicado en San Gasparto, Nalá, acuerdan la reubicación del complejo dedicado a la producción de materias primas derivadas de desecho animal. Le tendremos los detalles. Establecen un nuevo estado. Rescatan espacio público en Isla Raza. Será dedicado a las acciones preventivas que buscan alejar a la niñez de la delincuencia. Diputados buscan una estrategia para indemnizar a los magistrados electorales que tras la reforma recientemente aprobada tendrán que dejar su cargo. Aprueba Instituto Electoral la creación de tres nuevos partidos políticos en Jalisco. Se trata de Morena, Partido Humanista y Partido Encuentro Social. Escuela sin comida chatarra, una realidad que ayuda a disminuir los problemas de obesidad infantil. Se acerca la quincena y tanto el viernes como los días de pago es el periodo de la semana que los mexicanos mejoran su estado de ánimo. Eso lo revela un estudio realizado a nivel nacional. ¿Usted qué opina? Gracias por comenzar la semana bien informado. Ya vamos a iniciar entonces con todo el acontecer que se genera aquí en Jalisco. Gracias por su compañía. Mire, los trabajadores de Petróleos Mexicanos que fueron detenidos y encarcelados el pasado fin de semana, esto al ser denunciados por la paraestatal, fueron puestos en libertad este sábado por la noche tras acreditarse que no había elementos que justificaran las acusaciones. Habían sido acusados de portar documentos no oficiales para sacar el combustible de la planta localizada en el Salto, Jalisco. Por la situación hubo desabasto de combustible en algunas de las 350 estaciones de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara, así como Zapotlanejo y Chapala. Sin embargo, la situación comienza ya a regularizarse. Y ya le dábamos cuenta de la escasez de combustible en algunas áreas de la zona metropolitana de Guadalajara. El problema ocasionó que la empresa de recolección de basura, CAAPSA, suspendiera el servicio en algunos puntos este viernes. El representante de la Unión de Gasolineros de Jalisco, Pablo González, informó que había alrededor de 100 unidades de abasto de combustible que solo contaban con un solo producto, ya sea Magna, Premium o diésel. Y elementos de la Fuerza Armada, así como policías estatales y municipales, resguardan la seguridad de la comunidad extranjera que radica en Ajijic. Se ha incrementado la fuerza de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la ribera de Chapala, en especial en la comunidad de Ajijic, donde viven alrededor de 11.000 extranjeros. Esto a raíz de los casos de estadounidenses que fallecieron en manos de delincuentes, informó el delegado federal en Jalisco del Instituto Nacional de Migración, Ricardo Ariel Vera Lira. Presencia de patrullaje, por si se detectan personas que presumiblemente no acrediten que son de esta región, cruzamos información de inteligencia con el grupo de coordinación, si nos enteramos de algunas personas que traigan algún antecedente, somos un gran equipo que velamos, vigilamos y nos preocupamos porque los extranjeros que tienen inversiones. El funcionario detalló que trabajan en brindar tranquilidad y armonía a la comunidad extranjera, además de agilizar la documentación. Por ello se entregaron 17 tarjetas de residencia a canadienses y estadounidenses que viven en Ajijic. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y personal de la Fuerza Única Regional aseguró aproximadamente una tonelada de marihuana, esto durante un recorrido por el municipio de Amatitán. Los hechos se registraron en la avenida del Venado y Paseo del Jaguar, donde dos sujetos cargaban paquetes en una camioneta. Al percatarse de la presencia policíaca, los sujetos se dieron a la huida hacia un cerro cercano. El vehículo y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Y un joven, así como su madre, acudieron este viernes a la delegación de la Procuraduría General de la República Jalisco, esto para presentar una denuncia por los delitos de tráfico de menores y delincuencia organizada en contra de Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa, quien dirigía el albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán, y del que autoridades federales rescataron a más de 500 personas, la mayoría niños presuntas víctimas de maltrato físico y abuso sexual. El presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, Juan Manuel Estrada Juárez, anunció que su organización no gubernamental solicitará además un amparo ante el juez de distrito en contra de la resolución de la PGR de no sancionar de manera penal a Verduzco, quien por más de seis décadas fue la cabeza principal de la gran familia. Bueno, y la explosión de al menos 180 juegos pirotécnicos provocó que 23 personas resultaran lesionadas mientras asistían a las fiestas de Tastuanes en Nextipac, de los cuales 17 no ocuparon traslado y seis más fueron atendidos en la Cruz Verde Santa Lucía. Se informaron autoridades de protección civil. El accidente ocurrió alrededor de las 15.30 horas de este domingo en los salones que están ubicados junto a la explanada del Templo de San Juan Apóstol, ocasionando pues que se rompieran las ventanas de esos salones y de al menos tres casas aledañas al templo que fueron también dañadas. En otras cosas, y mire, para evitar situaciones de riesgo para aficionados, regidores de Guadalajara presentaron un protocolo de seguridad, esto para los partidos que se lleven a cabo en el Estadio Jalisco. Con la finalidad de garantizar la seguridad de los asistentes a los partidos de fútbol a realizarse en el Estadio Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó un protocolo de seguridad. El regidor priista César Rubalcaba detalló algunos de los puntos de este protocolo. Es responsable el club organizador de mantener la seguridad y de todas las medidas que tiene que ver en coordinación con el mando único que comentaba la regidora. Antes de cada partido se debe actualizar el padrón de las barras que tendríamos que estar revisando para tener a ciencia cierta quién ingresa. El también integrante de la Comisión de Protección Civil dijo que se modificará el sistema de ingreso al estadio, se prohibirá el ingreso a todas aquellas personas que sean identificadas participando en actos vandálicos y que habrá cámaras de videovigilancia conectadas en tiempo real a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La regidora del PAN, Cristina Solórzano, dijo que también se creará un mando único que será responsable de todas las estrategias a implementar en casos de contingencias. Lo que pretendemos obviamente es que el fútbol vuelva o siga siendo un espectáculo para familias, en donde todos tengamos confort, donde todos estemos absolutamente seguros de que vamos a ver un espectáculo con tranquilidad. Con imágenes de Francisco Lee e información de Carlos Duévanos, C7 Noticias. Y el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, entregó el Espacio Público Rescatado, número 77, y presentó un programa para alejar a los niños de la delincuencia. Depórteres. Los vecinos de la Colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara, recibieron este fin de semana la unidad Isla Raza, inaugurada por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. El espacio renovado servirá para abatir la delincuencia, resaltó el mandatario estatal. Necesitamos a los vecinos mejor organizados para hacerle frente a cualquier tipo de inseguridad, porque somos muchos, pero muchos más la gente buena que los delincuentes. No más que nosotros a veces no estamos organizados, y estos espacios de convivencia son para hacer comunidad, conocernos y así podernos organizar mejor. Para rehabilitar el espacio se invirtieron más de 11 millones y se beneficiarán 60 mil personas, vecinas de la unidad y de colonias cercanas. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, aseveró que los niños, jóvenes y adultos encontrarán espacios que les serán de mucha ayuda para su sano desarrollo. Significa la posibilidad de que la comunidad de estas colonias pueda encontrar formas de convivencia, de disfrutar de una manera más sana, más divertida los espacios públicos. El gobernador aprovechó la inauguración de la unidad para presentar el programa estatal de fomento al fútbol denominado Amigos del Balón, el cual servirá para visualizar talentos desde temprana edad y alejar a los niños de los vicios y la delincuencia. Con la unidad Isla Raza, la actual administración ha rescatado 77 espacios públicos. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Alisteo Chávez y 7 Noticias. Bueno, y todo lo relacionado a la cultura que se vivió este fin de semana se la presentaremos al regresar de la pausa. ¿Sabía usted que...? El método que utilizaba Beethoven para componer alguna obra musical era vertir agua fría sobre su cabeza. Con ello garantizaba una verdadera concentración. Efemérides El 28 de julio de 1914, el imperio astrohúngaro declara la guerra al reino de Serbia, después Yugoslavia, señalando lo culpable del asesinato del archiduque y príncipe de Austria, Francisco Fernando y su esposa, dando inicio a la Gran Guerra, como se le llamará originalmente a la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1859, el presidente interino Benito Juárez promulga la Ley Orgánica del Registro Civil con el propósito de separar la Iglesia del Estado, delimitando el poder que a cada institución le corresponde, siendo este último el Estado, la más alta organización de la sociedad. El 28 de julio de 1794, fallece Maximilien Robespierre, político y revolucionario francés. Participó en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artífice de la llamada época de terror. Gobernó como uno de los líderes jacobinos, alentando al pueblo para reprimir las actividades contrarrevolucionarias durante la Revolución Francesa. El 28 de julio de 1741, fallece Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano del barroco, figura reconocida de la música clásica europea. Compuso conciertos, sonatas, óperas y música religiosa. Su obra más famosa, Il Chimiento de la Armonía e del Invencione, de la que forma parte Las Cuatro Estaciones. Gracias, qué bueno que siga con nosotros este inicio de semana, ya lunes y con bastante información para compartirle a ustedes que nos escuchan en el 96.3 de FM o en el 6.30 de la AM, en televisión en C7 Jalisco, por supuesto, y en internet, en el www.c7jalisco.com. Y bueno, a raíz de la reforma electoral, los consejeros y magistrados electorales tendrán que irse el 30 de septiembre, cuando les faltarían 20 meses para terminar su cargo. Pero mire, resulta que en las nuevas leyes se les olvidó especificar cómo van a ser indemnizados. Nadie sabe qué autoridad va a indemnizar a los consejeros y magistrados electorales que dejarán su cargo el 30 de septiembre. Ni tampoco se sabe cuánto dinero recibirán, ni de dónde se tomará. Ni en el Congreso del Estado, ni en el Instituto Electoral supieron responder. Y es que en la reforma electoral quedó una laguna en ese sentido. Así lo confirmó en entrevista el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Joaquín Portilla Wolf. No hay ninguna ley, dice, ni en ningún transitorio cómo se liquidarían tanto los consejeros electorales como los magistrados del Tribunal Electoral que saldrían. Ante las dudas, el presidente del IEPC, Tomás Figueroa, consideró que el Poder Legislativo es la instancia que debe resolver este embrollo. En realidad el tema administrativo será un asunto que tendrán que resolver otras autoridades. ¿Cuál es la instancia en el Congreso del Tribunal? Pues yo no sé, la reforma la realizó el Congreso del Estado, pues yo supongo que ellos tendrán que hacerse cargo. Sin embargo, Joaquín Portilla afirmó que no hay ni un centavo este año para ese fin y que a ellos tampoco les queda claro cuál es la cantidad que deben recibir y él cree que el Poder Ejecutivo deberá desembolsar el recurso. Desde mi punto de vista hay que liquidarlos por el periodo que fueron electos, de que es mucho el recurso, es recurso fuerte, no sabemos exactamente, no tenemos un ejercicio de cuánto tendríamos que erogar para pagar y le tocaría al Ejecutivo. Cada consejero electoral gana más de 133 mil pesos al mes. De acuerdo con el racionamiento de Portilla, por los 20 meses que a partir de octubre les quedarían en su cargo, tendrían que recibir 2 millones 679 mil pesos. Y según el portal de transparencia, los magistrados electorales ganan 131 mil pesos mensuales y deberían recibir 2 millones 620 mil pesos. Mientras son peras o son manzanas, Tomás Figueroa asegura que ellos no van a autoconcederse ningún bono. El presidente no va a indemnizar ni va a ningún servidor público en este momento, ni mucho menos a un consejero. Nosotros fuimos designados por el Congreso y bueno, pues ahí habrá que revisar ese tema. En cuanto a los magistrados electorales, han insistido en que desean ser reubicados en el Supremo Tribunal de Justicia o en el Tribunal de lo Administrativo. Sin embargo, el Congreso no tiene atribuciones para formalizar esa reubicación. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y aquí le habíamos informado que más de 200 jaliscienses buscan un lugar como consejeros electorales en el nuevo órgano local. Pues entre ellos están 5 de los actuales consejeros que quieren permanecer ahí. Y aunque se trata de los que organizan las elecciones de Jalisco, estos nombramientos los van a decidir desde la Ciudad de México en el Instituto Nacional Electoral. 5 de 7 consejeros electorales actuales buscan un lugar en el nuevo paquete que el Instituto Nacional Electoral nombrará desde la Ciudad de México para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Se trata de Juan Alcalá, Jorge Alatorre, Virginia Gutiérrez Villalbazo, Olga Patricia Vergara y Rubén Hernández Cabrera. También Luis Rafael Montes de Oca, secretario ejecutivo del Instituto, se anotó para competir. Juan Alcalá detalló los motivos que lo mueven a buscar la permanencia en el cargo. En el caso personal, mi motivación es seguir aportando al Estado en términos de la tarea democrática, en términos de la tarea que hemos realizado aquí como consejeros. Considero muy importante dar certidumbre a las elecciones, sobre todo ante una reforma política que todavía no queda perfectamente publicitada y no queda perfectamente aclarada para los ciudadanos. El presidente Tomás Figueroa Padilla explicó el proceso que sigue el INE desde la Ciudad de México para designar a los nuevos consejeros. Hay 210 participantes en el Estado de Jalisco, lo que he visto en la página de internet, tienen fecha ya para realizar el examen y seguirán una serie de etapas y que estas concluirán a más tardar el día 30 de septiembre. El examen a los aspirantes jaliscienses se realizará el 2 de agosto en el TEC de Monterrey. Figueroa aclaró que los 170 empleados están protegidos por la ley y consideró que deben permanecer en el IEPC. Se dijo confiado de que el próximo titular encontrará una institución sólida y profesional. Con imágenes de Abraham Ceseña, información de Julio Ríos, C7 Noticias. A partir de agosto, formalmente habrá 10 partidos políticos y los tres nuevos, aunque no tienen registro estatal, sí podrán recibir dinero de Jalisco a partir del 1 de octubre. A partir del mes de octubre, los tres nuevos partidos políticos recibirán 350 mil pesos mensuales siempre y cuando se acrediten y participen en el proceso electoral del 2015 que arranca en esas fechas. Se trata del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, el Partido Humanista y el Partido Encuentro Social, que deben acreditarse para participar en los comicios de Jalisco en los que se elegirán presidentes municipales y diputados. En sesión extraordinaria del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se informó que estos partidos deben presentar constancias de su registro ante el INE, el domicilio de su comité estatal, los nombres de sus directivos distritales y municipales, entre otros requisitos. Son aproximadamente 350 mil pesos mensuales por cada partido político. ¿De este 30%? De los nuevos. ¿Y entre los cinco meses que quedan? Así es. Esto nosotros tendremos, una vez que tengamos ya acreditados a estos partidos, tendremos que hacer una redistribución del financiamiento, es decir, tendremos que volver a hacer un cálculo. Por tal motivo, los partidos tradicionales verán disminuidos sus ingresos. Actualmente se destinan 233 millones de pesos del erario jeliciense para los seis partidos que tienen registro estatal. Solo el Partido del Trabajo no lo tiene porque no alcanzó el 3.5% de la votación y por eso solo tiene financiamiento federal. Y nosotros establecimos que hasta antes del arranque del proceso electoral, es decir, a partir del 1 de octubre, es la fecha límite que tienen para acreditarse porque después se desdoblan una serie de obligaciones y se despliegan una serie de normas. En otro orden de ideas, se dio un informe de los recursos financieros ejercidos en 2013 que fue de 332 millones de pesos. 118 millones fueron para gasto corriente y el resto para los partidos políticos. También se determinó dejar con la misma estructura las siete comisiones y tres comités del Instituto de aquí hasta el 30 de septiembre. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, le invito ahora a conocer los detalles de la visita a Chiquilislán de este excandidato presidencial en lo que llamamos la tercera vuelta de Andrés Manuel López Obrador, político que recorriendo los municipios del país se pretende recuperar de sus problemas de salud. El peregrino de la izquierda mexicana se vuelca en su tercera aventura por México. Andrés Manuel López Obrador, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, recorre por tercera vez cada municipio del país como terapia de recuperación al reciente infarto que sufrió. En cada discurso que da en las plazas, los atrios, salones, calles y brechas de los 2.457 municipios de México, renueva energías. Es así que Jalisco vio al caminante de la izquierda en Chiquilislán, municipio enclavado en la sierra de Amula con poco más de 5.000 habitantes. Aunque es difícil llegar, no es imposible y para muestra basta un botón, pues Andrés Manuel regresó por tercera ocasión representando a Morena. Estamos recorriendo todos los pueblos de México, estamos visitando los municipios, conozco los 125 municipios de Jalisco, pero también conozco los 570 municipios de Oaxaca, los 217 municipios de Puebla, y algunos municipios los he visitado más de una vez. Chiquilislán es un caso especial, he visitado Chiquilislán en tres ocasiones. Sus habitantes le agradecen el gesto y lo reciben así. Para que Andrés Manuel pueda llegar a los pueblos más apartados de México, como Chiquilislán, los simpatizantes de Morena aportan recursos propios, como sus vehículos, y venden productos que van desde libros hasta playeras. El PEG, conocido así por muchos, afirmó que el infarto que sufrió lo obligó a cambiar de hábitos. Y sí, me dio un infarto, pero por la ciencia, por la suerte, por el creador estoy vivo, y mientras viva voy a seguir luchando. Me estoy cuidando. O sea, fue un aviso. Los que han pasado por una situación como la que me tocó enfrentar, saben que no queda uno con la confianza suficiente. Todavía se van a dormir y se piensa que no va uno a levantarse, pero afortunadamente si le hace caso uno a los médicos y uno se cuida, sale uno. Sí, tengo que desayunar. Y no solo eso, hay que comer bien, que no significa comer abundante. O sea, no comer mucha grasa, o mejor dicho, tratar de eliminar la comida con grasa, comer sano, hacer ejercicio, caminar. Tengo que hacerlo diariamente, camino 5 kilómetros diarios, no estresarse. El trabajo es la fuente de juventud y fortaleza para un Andrés Manuel López Obrador, que quedó relegado al segundo lugar en las dos pasadas contiendas electorales por la presidencia de la República. Dejó atrás el episodio de su infarto y arenga a los suyos, pocos o muchos. Y ahora, en cada pueblo que se presenta asegura defender sus convicciones, a pesar de las heridas de batalla. Son las convicciones, los principios, los ideales. No lucho por dinero ni por el poder, no es la lucha del poder por el poder. No soy un ambicioso vulgar, lucho porque tengo ideales y porque tengo principios. Rumbo a las elecciones del 2018, se aventura no solo en busca de dos millones de firmas para que las reformas transformadoras se lleven a consulta pública, sino también con sus aspiraciones de volver a competir por la presidencia. El reto, conseguir 30 millones de votos, es decir, el doble de los que obtuvo en los procesos electorales del 2006 y 2012. Yo creo que en el 18 va a ser muy difícil que nos vuelvan a robar la presidencia, porque va a ser mucha la ventaja. Si se alcanza el apoyo de 18 millones, digo de 30 millones de ciudadanos, va a ser imposible el fraude. Va a ser arrollador y el triunfo. Y eso va a permitir que se lleve a cabo la transformación. Y tras reconocer que el proceso no es fácil, Andrés Manuel López Obrador dijo que obtendrá esos votos con trabajo constante. Con trabajo, informando, orientando a la gente. Hay afortunadamente un despertar ciudadano. Mira, son etapas, es un proceso, lleva tiempo. Decía Mandela que es largo y difícil el camino hacia la libertad. A Mandela le llevó 50 años de lucha, 27 años en la cárcel, para poder liberar a su pueblo del racismo, a Sudáfrica. Es complejo, pero son etapas. No se pueden quemar etapas, es un proceso. Entonces, ya estamos en condiciones distintas. Ya ha cambiado más la mentalidad del pueblo. Muchas gracias. Que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Imelda Muñoz, C7 Noticias. Bueno, y después de años de sufrir malos olores y contaminación, hay buenas noticias para los habitantes de Tonalá. Autoridades estatales, federales y los propietarios de la empresa Apelsa acuerdan la reubicación de la empresa. Los detalles se los tenemos a regresar de la pausa. Ciudadano responsable. Cuando saques a pasear a tu mascota, procura llevar entre tus cosas una bolsa para que recoja sus excretas si es necesario. Recuerda que con ello mantienes limpias las calles y jardines y garantizas el respeto a los demás ciudadanos. Noticias desde la calle. Estamos de regreso en este subespacio informativo, C7 Noticias desde la calle. Gracias por sintonizarnos e iniciar la semana bien informada. A continuación, veamos qué dicen las primeras planas de los diarios locales de esta mañana. El informador. Reforestación urbana, clave contra el calor. Mural. Abandonan en zona metropolitana de Guadalajara una de cada diez casas. Milenio. Perdona 234 millones de pesos a cuenta pública 2011. La jornada. La reforma electoral genera dudas, confusión. Representa la vuelta al centralismo, dicen. El occidental. Ineficacia en corralones. Crónica Jalisco. Son ilegales multas por la foto infracción. Marco Tulio González. El universal. Asedia crimen a universitarios en Guerrero. Excelsior. Pagan 380 millones de pesos para no dar clases. Solo seis estados sin maestros comisionados. Reforma. Aumenta el robo a casas. Bueno, y ahí algo de lo más destacado en los diarios locales. Y pasamos a temas culturales. El erotismo. Temática relevante en la historia del arte. Señaló Omar Guerra, organizador de la exposición Erosional, que reúne piezas de artistas tapatíos del proyecto Inbox, basados en la obra del artista francés Marcel Duchamp, en un erotismo intelectual más que evidente en varias de sus piezas. El curador reunió a un grupo de artistas tapatíos que representan la década de los noventas del 2000 y de esta nueva del 10 hacia acá, para tratar el tema de Duchamp, pero desde el punto de vista del erotismo. Erosional se exhibe hasta el 30 de agosto en el ex convento del Carmen, avenida Juárez, casi esquina confederalismo. Orgullosa del resultado de toda su vida de trabajo reflejado en su nuevo estudio de arte, se mostró la pintora reconocida por su arte efímero en piso, Adri del Rocío, pues este sueño se materializó gracias a que desde pequeña participó en concursos de arte. Su primera exposición con obra vendida en su totalidad fue a los 11 años. Pues a partir de ahí empezó mis premios económicos, que ya dejaron de ser de mil pesos, sino de un poquito más de dinero y todo eso, pues los fui acumulando premios importantes, ingresos, obra vendida, o sea, ingresos fuertes los fui ahorrando. Ella diseñó los bocetos, pues para un artista es de suma importancia sentirse cómodo en su estudio. Yo necesitaba amplitud, la luz, el aire y pues ver el cielo, o sea, es indispensable también a mí contar con ese contacto con la naturaleza, por decirlo de algún modo. Adri del Rocío dijo que pronto continuará reflejando lo que vive, lo que aprende y lo que la inquieta para darle a su espíritu cada obra en su nuevo estudio. Cultura Tonalá cuenta por primera vez con página web, Tonalá Cultura Viva, que contiene leyendas, mapas, historias, imágenes y audios. Marielena Venegas, directora de cultura de este municipio, nos habló del material que se recopiló en un año de producción y diseño. Creo que tiene un menú tan amplio de pestañas en donde podrás disfrutar más de 30 documentales, podcast, información, investigaciones, fotografías. La página cuenta con pestañas dirigidas para facilitar la tarea de niños y jóvenes. La investigadora Diana Garci Dueñas nos comentó de esta sección. Tenemos, por ejemplo, una sección de ciencia y tecnología en la que vamos a estar contactando con los investigadores, con los científicos, científicos, que nacen aquí en Tonalá. Por primera vez, el Festival Internacional de Narración Oral, que desde hace 25 años se realiza en la Ciudad de México, se extenderá a la ciudad de Guadalajara. Será posible gracias al trabajo en conjunto de su director, Armando Trejo, y la coordinadora de literatura de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Marta Ibarra. Una persona en un escenario contando una gran historia y solamente con el poder de su voz y con el poder de la palabra. La verdad es que es un trabajo impresionante porque estamos tan acostumbrados a que todo lo tenemos que ver, todo nos tiene que capturar y que encantar visualmente y aquí no hay nada, solamente son las palabras, son historias. En Guadalajara participarán ocho narradores de Camerún, Cuba, Argentina, Panamá, Francia, España y México, que compartirán historias tradicionales de sus países como fábulas, mitos y leyendas. Además, tres tapatíos que tomaron un taller de narración oral en el Exconvento del Carmen debutarán en este festival. La idea no es solamente que se presente ante un público, ante un público gigantesco, porque ellos normalmente hacen este tipo de trabajo en sus bibliotecas, si son maestros en la escuela donde trabajan, o si tienen la sala de lectura en la sala de lectura donde trabajan. La inauguración tendrá lugar en el Foro de Arte y Cultura el martes 5 de agosto a las 19 horas. Las demás funciones serán el 6 y 7 de agosto a las 18 horas. Todas las actividades serán gratuitas. La fiesta de los Tastuanes se celebra el 25 de julio en Tonalá. Es una danza histórica que se origina en la época de la conquista. Representa el triunfo de los indígenas sobre el Santo Santiago, figura que simboliza a los conquistadores. Máscaras que simulan la fiereza de un guerrero humano y animal son protagonistas de la lucha contra los españoles. Llega a las primeras 50 representaciones la puesta en escena Malas palabras, montaje dirigido por Susana Romo y escrito por Perla Azumacher con la actuación de Jesús Sánchez. El protagonista de la obra es Daniel, un niño que descubre que fue adoptado poniendo su mundo de cabeza y adentrándose en el difícil camino de la aceptación. Los padrinos Beto Ruiz y Pamela Ornelas en representación de la Asociación Centros de Estudio de Adopción. Y de la cultura pasamos a otros temas y es que la empresa ganadora del proyecto conceptual y nueva imagen del mercado Corona tienen en el trabajo en este proyecto 10 pisos para las nuevas instalaciones. El Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer el nombre de la empresa que presentó el mejor y más completo proyecto conceptual del nuevo mercado Corona. El encargado de anunciar el nombre de la empresa ganadora fue el notario público Adalberto Ortega Solís. La empresa ganadora del concurso arquitectónico conceptual del mercado Corona. La empresa ganadora es Fernández Arquitectos Sociedad Civil Ellos son los ganadores Fernández Arquitectos integrados por el arquitecto Leopoldo Fernández Font por Fernando Fernández Pérez Rulfo que son los dos socios principales. Así que pues felicidades, tomamos nota y es el proyecto ganador El proyecto ganador contempla una edificación de seis pisos, 589 locales, un estacionamiento subterráneo con 582 cajones, 8.802 metros de oficina y tendrá un costo de 272 millones de pesos. Otra de las características del inmueble es que tendrá portales comerciales en planta baja y a triple altura, fachada a paño, área de gastronomía, zona de mesa, terraza y un salón de osos múltiples. El presidente municipal, Ramiro Hernández dijo que este complejo comercial será único en su tipo en toda la ciudad. La construcción del nuevo mercado se enmarca en una etapa de renovación que estamos impulsando los integrantes de este ayuntamiento. Esta será la primera obra de su tipo para la Guadalajara del siglo XXI. La Guadalajara moderna y cosmopolita será respaldada por una obra digna que le otorga la fortaleza para proyectarse como la gran ciudad que somos, la más importante en México después del Distrito Federal. Con imágenes de Francisco Lícaro, Luévanos, C7 Noticias. Y ahora el gobernador Aristóteles Sandoval señaló que urge una mano de gato al mercado de abastos. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, reiteró su compromiso por recuperar los mercados tradicionales durante la Asamblea Nacional de Centrales de Abastos, donde también aseveró que el mercado de abastos de Guadalajara necesita una reestructuración física y una actualización en sus procesos, pues su deterioro ahuyenta a los consumidores. Requiere urgentemente de la coadyuvancia y del apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales. Requerimos mejorar la infraestructura sanitaria, rehabilitar las calles que se encuentran en mal estado y seguir con los operativos permanentes en materia de seguridad. En México existen 64 centrales de abastos, de las que 10 están en peligro de desaparecer por la amenaza de los nuevos supermercados, el abandono que sufren algunas y la falta de interés por migrar al nuevo régimen fiscal de quienes siembran los alimentos que ahí se venden, aseveraron los dirigentes de la Confederación Nacional de Centrales de Abastos. El jefe de medios de la CONACA, Alfredo Neme, advierte que incluso esta barrera de que muchos productores del campo no tengan sistema de facturación, provoca que se importe el 46% de los granos. Terminamos comprando frijol a Estados Unidos porque ahí se nos dan una factura. En cambio aquí no podemos ni siquiera autofacturar, nos limitan a 900 mil pesos y bueno, si tengo que pagar impuestos, aunque lo compre más caro el frijol en Estados Unidos, a veces un peso más caro, pero tengo que comprar allá porque allá me dan la comprobación fiscal. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que se debe trabajar en un nuevo modelo de central de abastos y les refrendó su apoyo para trabajar coordinados por el bien de los productores, intermediarios y consumidores. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Alcancía Evita el desperdicio de comida. Procura comprar solamente lo que necesitas. Normalmente gastas dinero cuando adquieres productos solo por un antojo y no por necesidad. Te recomendamos elaborar un menú semanal. Bueno, y pasamos a otra información de números y finanzas. El dólar cotiza la compra esta mañana en 12 pesos con 65 centavos y a la venta cerró en 13 pesos con 25 centavos. Si usted planea comprar euros, le comento que a la compra se cotiza en 17 pesos con 14 centavos y se vende en 17 pesos con 64 centavos. Luego de que C7 Noticias denunció la contaminación que provoca una fábrica que utiliza sus productos animales para elaborar fertilizantes orgánicos en la delegación San Gaspar, el ayuntamiento de Tonalá, la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, así como la Profepa y el propietario de la empresa Apelsa Guadalajara acordaron reubicar la planta procesadora. Al momento hay cinco predios localizados como probables para reubicar la empresa. Uno de estos es la planta de transferencia de picachos donde existen zonas de amortiguamiento que evitarían los malos olores que ahora sufren vecinos de esa zona. Además, durante el tiempo que permanezca en Tonalá, la empresa se comprometió a utilizar tecnologías distintas y filtros con mayor calidad, esto para disminuir los olores emitidos en sus procesos. Bueno, y se acercan los días de buen ánimo. Al regresar de esta pausa les diremos por qué. Noticias desde la calle. Gracias por seguir con nosotros en C7 Noticias desde la calle. Mire, en Jalisco lanzaron un ambicioso programa interinstitucional, esto para luchar contra la obesidad infantil. Combatir la obesidad infantil va en serio, más allá de las buenas intenciones y de los intentos fallidos. En Jalisco, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación estructuraron una estrategia completa para garantizar que los menores no consuman en las escuelas productos con altos contenidos calóricos y que no desarrollen enfermedades crónico-degenerativas en edad adulta. Esta estrategia no solo traerá personas más sanas, sino que evitarán un sistema de salud pública saturado e ineficiente. A la Secretaría de Salud le corresponde brindar un tratamiento integral de los niños en las escuelas, que va desde medirlos, pesarlos, practicarles exámenes médicos, capacitar tanto a padres de familia como a profesores sobre la alimentación y la atención para los niños con obesidad, además de realizar inspecciones en las cooperativas para verificar que no vendan comida chatarra. Mientras que a la Secretaría de Educación le corresponderá sancionar a las cooperativas que incurran en las faltas que detecten los inspectores de Coprisjal. El secretario de Salud de la entidad, Jaime Agustín González Álvarez, dijo que una de las garantías de que esta estrategia funcionará es porque cuentan con las leyes y un marco jurídico que les permitirá ejercer sanciones. El tema de la dificultad que teníamos porque había que legislar, se corría el riesgo de que alguna escuela, por ejemplo, se amparara y dijera yo voy a vender esto y estoy amparado. Hoy no. Hoy existe una norma oficial mexicana, existe una publicación en el Diario Oficial de la Federación, tenemos el respaldo, aquí nada más es una suma de esfuerzos de todos los que estamos participando. Otra de las vertientes de la estrategia contra la obesidad infantil es certificar a los proveedores de las cooperativas, es decir, que quienes vendan sus productos a las escuelas aseguren el valor nutrimental de lo que ofertan. Si estos incumplen también, serán sancionados de 50 hasta 500 salarios mínimos, explicó el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Celso Montiel. Primero pasamos por etapas, nosotros hacemos un momento sanitario, la segunda es apercibimiento, la tercera es una multa, la cuarta viene siendo una suspensión de actividades y la quinta sería una clausura. En ese proceso hay un área de dictaminación y se empata con la dependencia que está a cargo de todo ello. Todo esto se reforzará con las acciones federales y la reciente prohibición de publicidad de productos chatarra en horario infantil. Sin embargo, todo el esfuerzo institucional no será suficiente si desde casa los padres de familia no fomentan buenos hábitos alimenticios en sus hijos. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luján y Salazar, C7 Noticias. Bueno, usted ha notado que hay días en los que amanece de mejor ánimo que otros. Carlos Luévanos nos comparte el porqué de esta variación. Durante los últimos dos años, el grupo Smart Door Estudios de Opinión se dio a la tarea de preguntarle a las personas qué día amanecen de buen ánimo y por qué. Como resultado de esta encuesta, se determinó que los viernes es el día que los mexicanos estamos más contentos, por lo que sobresale la creatividad, el entusiasmo y disminuye la tensión. Algunas personas como Selene Obregón, Jorge Vélez y Oscar Reyes expresaron. Cuando llega el dinero porque ya tienen más, tienen dinero y ya pueden salir a comprar lo que ellos quieran y todo y los fines de semana que son donde están descansando la gente. Yo creo que los viernes, los fines de semana porque son más sociables, la gente está más abierta a platicar, más abierta a socializar, entre semana los ven muy rígidos y en esencia pues es eso. Entonces el viernes es como el día en el que uno dice bueno ya, el último estirón, el último empujón, entonces ya así como que uno va bajando las pilas, ya uno mismo se va mentalizando y físicamente el cuerpo ya en ese momento ya así como que se modera, se queda más tranquilo. En el estudio también se determinó que los martes es cuando se tiene el estado de ánimo más bajo. Marilu Jiménez dijo que para ella los días que le da más flojera son los que conforman el inicio de semana. Regularmente los lunes para iniciar la semana del trabajo. ¿Cómo amanece los lunes? Fatigada. De acuerdo con datos de la casa consultora, los meses en que la mayoría de la población presenta un mejor estado de ánimo son noviembre y diciembre. Este resultado lo avalan algunos zapatillos. En diciembre pues bien feliz porque sí, estoy con toda la familia y bueno, me regalan a veces cosas y así. Los regalos, las fiestas, regularmente se reúnen las familias. En el trabajo también, pues los que tienen un trabajo tienen un ingreso mayor en diciembre por los aguinaldos, bonos vacacionales. Como si tuviéramos un chip, todo el año trabajando, trabajando, trabajando y en diciembre ahora sí ya, punto. El pasado mes de junio, el índice de estado de ánimo social de los mexicanos registró un parámetro medio, es decir, de 4.5. La causa fue la derrota de la selección mexicana contra Holanda en la Copa del Mundo 2014. Y usted ha puesto atención para saber qué días amanece de buenas y qué días no tanto. Con las imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Deportes La Universidad de Guadalajara debutó ante su afición este domingo por la tarde en su casa, tras 20 años de ausencia en el máximo circuito del fútbol mexicano y desafortunadamente lo hizo con una derrota. En el minuto 59 del segundo tiempo, ante un balón mal medido en el despeje cerca del área del capitán de los melenudos Leandro Cufré, fue aprovechado por Camilo Da Silva, quien remató ante la sorpresa de la defensiva tapatía para depositar el balón sin ninguna posibilidad de rechaza en la red de los universitarios y dejar en 1 a 0 hasta el final. Al término del encuentro, el técnico de la escuadra Felina mencionó que su equipo falló en el segundo tiempo. Pues mal, no hicimos, por momentos, quizá en el primer tiempo jugamos bien, pero muy poco tiempo no es suficiente, no fue suficiente y además en ese lapso no fuimos capaces de reflejar en el marcador. Después, medio se emparejó al partido, ¿no? Ya prácticamente en el segundo tiempo con balones largos nos hicieron mucho daño y así fue como terminamos sufriendo esta derrota. Aunque los gallos de Querétaro vinieron a cantar su superioridad a Casa de los Leones, su entrenador Ignacio Ambriz no se sintió contento con la actuación de su conjunto y hasta dijo que aspira a tener un equipo como el del torneo anterior. Mucho tenemos que jurar, tenemos que ser otra vez el equipo ordenado, el equipo intenso que éramos el torneo anterior y pero bueno, siempre un triunfo te da ánimos para seguir trabajando. Así fue como Leones Negros debutó ante sus más de 25 mil aficionados, 20 años de espera para verles caer ante un débil equipo de gallos blancos de Querétaro. La directiva pidió paciencia para dar resultados con este proyecto futbolístico universitario. Con imágenes e información de Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. Desde 2004, Chivas no ganaba como visitante en Ciudad Universitaria Pumas. Los tapatíos fueron a pelear por su primera victoria y lo lograron con el segundo gol de Fernando Arce, quien también anotó el tanto ante Caguar de Chiapas el domingo pasado. Esto aconteció aún con la expulsión del delantero de Chivas Ángel Reina en el minuto 76. Desde el 73, el ex azulgrana avisó su gol con un disparo desde fuera del área, pero se incrustó contra el travesaño. Al minuto 87, el portero de Pumas, Alejandro Palacios, no pudo más que sorprenderse ante el disparo de Fernando Arce, que salió con potencia. Aparentó ser un balón que rebotaría en el arco, pero no fue así. Con este gol, los rojos y blancos suman tres puntos en su primera salida de casa, con lo que ya suman cuatro unidades por el punto obtenido en el empate ante los Jaguares de Chiapas en la primera fecha de la Liga MX en su torneo de apertura 2014. C7 Deportes. Con esto nos vamos, lo invitamos a que se mantenga informada de nuestra programación. Recuerde los cortes informativos cada hora. A nombre de este equipo me despido. Gracias por su compañía. Soy Verónica Sánchez, que tenga usted un excelente inicio de semana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.